Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Gina Jaramillo, quien va a platicarnos acerca de este, su más reciente libro, llamado El Guardián de los Quesos. ¿Cómo estás Gina? Buen día. Hola, pues muy feliz de platicar contigo, además con este proyecto que me emociona mucho. Personalmente, El Guardián de los Quesos es un libro que quiero mucho y gracias por tu lectura y por la invitación. Sí, gracias a ti por el tiempo. Sé que, bueno, tu agenda es muy ocupada. Pues bueno, sabemos que, además de todo este trabajo que realizas editorialmente, también nos acompañas en las mañanas a través de Chilango Radio. Vamos tranqui. Y pues bueno, que te hayas dado el tiempo para escribir este libro que parece, bueno, yo tuve ya oportunidad de leerlo y parece una aventura divertida que comienza, bueno, tenido como el personaje principal a unos hermanitos, a su gato llamado Tigre y a través de los ojos de Tigre, este gatito, nos va dando una muestra de las familias diversas. ¿Cómo surgió en ti la intención de escribir este libro, Gina? Pues fíjate que El Guardián de los Quesos es una historia que traía en la imaginación, yo creo que desde hace tres años. La primera parte está inspirada en hechos reales. Mi gato se llama Tigre. Sí es un gato muy vago, sí es un gato que se desaparece y los dos chiquitos, o sea, los personajes principales están inspirados en mi hijo y en mi hije, ¿no? También. Entonces para mí era muy importante contar esta historia desde, o antes de la postura como madre, esta postura materna que me ha permitido entrar en contacto con las infancias, con los animalitos de compañía y también con las vejeces, que como tú ya leíste el libro, pues son personajes fundamentales en esta historia, porque son esa abuelita y ese abuelito los verdaderos guardianes de los quesos, que tienen una tienda que se llama El Guardián de los Quesos, una tienda de quesos, perdón. Así que bueno, estas tres poblaciones que si tú te fijas son constantemente invisibilizadas, las infancias, las vejeces y animalitos de compañía son las últimas poblaciones en las que pensamos en nodos urbanos como el nuestro. Entonces para mí era muy importante que tuvieran una presencia fuerte en la historia y que además nos invitaran a una reflexión muy profunda que va en varias direcciones. De entrada la hermandad, este vínculo que se establece cuando somos sobre todo chiquites entre un hermano, una hermana, un hermane, que es complicidad, que es diversión, que es empatía, que es también ese lugar seguro cuando las cosas no van tan bien en casa, ¿no? Ese hermano, esa hermana te ayuda e incluso cuando no tienes hermanes de sangre en la vida adulta, más adelante tú escoges a esas amistades como tus posibles hermanes. Luego por otro lado está el tema de los cuidados, que como sabes en la Agenda Feminista 2023, los cuidados son uno de los temas más importantes. Y Valeria Gallo y yo tomamos la decisión de que en cada una de las ilustraciones veríamos a alguien cuidando de alguien. ¿Para qué? Para ser presentes los cuidados y lo importante que son en cada situación. Otra de las lecturas, y creo que es la que más me gusta, es que de situaciones ordinarias suceden cosas extraordinarias. Vemos a familias comiendo un tamalito con agua de jamaica, vemos a familias bañando al gato, vemos a familias que están poniendo un disco, ¿no? En el caso de las amistades. Esos momentos cotidianos del día a día que cuando tú piensas en tus recuerdos más lindos, están ahí, ¿no? Se a la inclusión atraviesan por completo cada escena. ¿Y esto por qué? Porque me parece que es un tema fundamental. Yo a lo largo de mi carrera profesional y en mi trabajo con infancias, es uno de los grandes temas que trato, la inclusión y la diversidad, porque considero que hoy más que nunca es importante ponerlo sobre la mesa y llevarlo desde el amor, la empatía y el respeto al siguiente nivel, y en este caso es la lectura. Dentro de esto que compartes, Gina, es importante creo resaltar, viene aquí en el libro, Gina Jaramillo es autora de literatura infantil y cofundadora de las librerías La Moraleja y Orión Kids. Ha dedicado gran parte de su carrera a las infancias, impulsa el colectivo Niñeces Presentes y es curadora y desarrolladora de contenidos del Encuentro Internacional de Infancias y Juventudes Libres, Diversas y Creadoras de la Cátedra José Emilio Pacheco de la UNAM. En 2022 participó en TED Talk con la plática Infancias Libres, el futuro es ahora. Además es historiadora del arte y tiene más de 15 años trabajando como locutora de radio. Bien lo mencionábamos, ahora nos acompañas en las mañanas a través de Chilango Radio. No quería hacer este resumen o tal vez muestra un poco de todo lo que haces y todo lo que eres, es cómo logras ser esto y también dar voz, imagen, presencia, visibilidad a estas minorías, representarlas a través además de literatura infantil. Sí, es que fíjate que esto que acabas de decir es bien importante. Yo como mamá y también con todo el trabajo que hacemos desde Niñeces Presentes, noto que las infancias rara vez son escuchadas, nunca son puestas al centro de la conversación y las damos por, como que tomamos todas las decisiones en nombre de las infancias todo el tiempo. Y para mí esto es preocupante porque cuando decimos no, es que las infancias son el futuro, yo pienso no, las infancias son el presente. Y en un país y en un mundo tan globalizado, tan violentado, tan polarizado, perdón, sí tenemos que poner atención ahí porque es en el único lugar donde podemos gestionar y generar cambios significativos, teniendo conversaciones serias con nuestras infancias. Ojo, no quitarles ese lugar de infancias, es más, acompañarles para que tengan infancias seguras, acompañarles para que tengan asegurada la comida en el día a día, acompañarlas para que no tengan que salir a trabajar. Hablar de los derechos de las infancias es fundamental en nuestras sociedades contemporáneas. Y yo creo que durante la pandemia esto quedó muy evidenciado. ¿Tú te acuerdas que, por ejemplo, las infancias no pueden entrar al banco, no pueden entrar al super, las escuelas fueron los últimos espacios en activarse? Y era como, ¿por qué estamos dejando de lado o al margen a una población vital para el mundo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha ilusión. Yo sí creo en la humanidad todavía, pero sobre todo de toda la humanidad, en lo que más creo es en las infancias. Y esto debe ser además un ejercicio, me imagino, te lo pregunto, que sabe bien que el resultado es algo mejor, pero que creo, y ahí va mi pregunta, el proceso, ¿cómo es? ¿Resulta complicado, resulta comprometido, resulta estresante precisamente por el fin que va a tener este texto? Pues fíjate que con el guardián de los quesos me pasó algo muy particular, y es que la historia yo la había imaginado hace muchos años, porque te cuento que está inspirado en hechos reales. Y entonces, es la historia más personal que yo he escrito, y creo que es lo más personal que he hecho en mi vida, ¿eh? Donde involucré obviamente a mis hijas, a mi familia, porque son familias, el tigre, es el gato, mi cuate Magallanes me regaló el gato, y después viene esta reflexión más coral, donde se suma Karne Ranz, se suma Elizabeth Rosales, se suma Germán Paley, se suman Marcel Hugo, que son gente con la que yo trabajo en el día a día, posibilitando programas para infancias, Orión Kids, varios otros textos, y yo lo que, bueno, y la misma Valeria Gallo, que además Valeria Gallo, como tú ya viste, juega un papel fundamental, uno por la paleta de colores que ella escogió, que es una paleta muy cálida. ¿Esto por qué? Porque también contrasta con el mundo digital, que a veces es casi radioactivo, ¿no? Tú te metes un celular y es como una invitación a todo el tiempo vivir una esquizofrenia de colorimetría, y este libro es todo lo opuesto. En este libro lo que vamos a encontrar es mucha tranquilidad, mucha calma, espacios en silencio, donde las infancias o quien lea este libro tendría que, con su propia imaginación, complementar la historia. Pero bueno, volviendo, el proceso fue completamente coral. La primera parte inspira en hechos reales y luego el poema, a veces, lo trabajé con todas las personas que te mencioné antes, hubo varias lecturas de retroalimentación, obviamente también al estar tocando temas de diversidad e inclusión, fue revisado varias meses por familias que son diversas, por familias que viven esta situación en lo cotidiano. Ay, en lo cotidiano, ay, perdón, en lo cotidiano me emocioné la otra idea. Entonces sí te diría que fue un proyecto coral. Surge de una historia personal, pero se transformó en un proyecto donde muchas personas colaboraron y donde el tiempo también jugó a nuestro favor. Tuvimos tiempos editoriales muy apretados y lo que podía parecer como algo muy malo se convirtió en algo muy divertido porque nos motivó a llegar al día de entrega con algo muy completo, con algo que yo valoro mucho, sobre todo porque cualquier persona de cualquier edad se va a identificar. Y eso sí te podría decir que fue una de las grandes sorpresas que me dio el Guardián de los quesos. Has abordado distintas historias, circunstancias, perspectivas a través del sueño de Andrés, de Cositas y Duna, una aventura por la tierra y la imaginación. Ahora con el Guardián de los quesos muestras a través de estas ilustraciones de Valeria Gallo, pues respaldadas por ella, la naturaleza, la simplicidad con la que el gatito tigre ve a estas familias diversas y también con la que los niños las entienden, alejados ellos de los preceptos, prejuicios, discriminaciones que les aportan los adultos comúnmente. Fíjate que el adultocentrismo está tan introyectado y está tan normalizado y está tan presente en el día a día que no nos damos cuenta hasta dónde llega este etiquetado, este señalamiento, este juicio. Y que te apoyo y comparto contigo esta idea. En las infancias no está. Fíjate que yo llevo tres presentaciones del Guardián de los quesos. Hicimos una en la Carlos Chávez, en la UNAM, ahí en CEU, obviamente en la FIL, y tuvimos otra en Orión Kids, aquí en la Colonia Roma. Las tres presentaciones con muchas infancias, afortunadamente, y las preguntas eran ¿Pero tigre está vivo? ¿Pero por qué escogieron esos colores? ¿Y qué pasó con la tortuga? Y me encanta el cuadro que está dibujando la mamá. Es decir, la aventura, o sea, toda la energía de esta historia, porque hay que poner un poco el contexto. Esta historia está llena de aventuras, que si los detectives, la ciudad, el panadero, ¿no? Como que toda esa aventura, 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 es lo que simplifica para las infancias el Guardián de los quesos, más allá de los personajes de la vida adulta, porque yo creo que también cuando eres pequeña, no te estás fijando en qué asunto con tu tía o qué asunto con tu tío, estás viviendo también tu propia historia. Y en las presentaciones ha sido vital para mí encontrarme con unas conversaciones alejadísimas de las etiquetas, alejadísimas de la construcción familiar, y sí apoyadas en lo emocional, en lo visual, en lo divertido, que también es el Guardián de los quesos. Para las infancias, para los papás que pudieran también acceder a este libro, para sus hijas, para sus hijos, para sus hijes, ¿qué camino, qué consejo pudieras tú reforzar a través de este libro, bueno, previo a que lo compren, como una invitación para hacer? Yo te diría que, como bien dice el libro, casi en las páginas finales, hay tantas familias como quesos. Y partiendo de que la diversidad es riqueza, yo le entraría a este libro desde ahí, desde el amor, desde el respeto, desde la empatía. Quizás hay situaciones en el día a día que no compartimos o que no nos gustan o que no alcanzamos a entender, pero de pasar de no alcanzarlas a entender, a violentar, hay un camino muy largo. Entonces yo siempre diría, no entendemos, hay que respetar. Es todo lo que yo diría, hago esta invitación siempre a la no violencia, al no juicio, a la empatía. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos atravesando por momentos muy intensos y son estos espacios donde podemos generar amor, donde podemos contar otras historias desde la primera infancia y desde ahí, sí, transformar sin duda a generaciones completas. No digo con el guardián, digo en el día a día. Y creo que con tu trabajo también se abre esta puerta que a veces es la primera o el primer contacto que tienen las infancias con la literatura, con los libros, con la cultura. ¿Y cómo es llevarlo de esta manera? ¿Pensabas que fuera este camino tan natural? ¿Al menos eso parece? ¿O realizarlo de esta manera, ya viéndolo con una perspectiva, pues bueno, todo lo que has realizado? Gente, qué bonita pregunta, nunca me lo he planteado, pero siento que natural no ha sido, ha sido un chambón, ¿no? Como que un chambón sobre todo porque cuando tocamos temas que no son específicamente de crianza, donde hay una conversación muy amplia, ¿no? Hay como muchas mamás compartiendo información, hay muchas marcas muy metidas en el tema, hay instituciones que también acompañan desde la crianza a muchas familias. Pero hablar de derechos humanos y hablar de derechos humanos e infancia sí es algo completamente distinto. Y yo te diría que cuento con la fortuna de haberme encontrado en el camino a personas que al igual que yo pensamos en las infancias primero y cómo construir estos espacios seguros y cómo generar proyectos y cómo publicar libros. Y por ejemplo, ahorita en el Guarean de los quesos, si te fijas es un formatote, es un libro grande, es un álbum ilustrado, pero tiene un formato cuadrado que tiene una característica muy particular y es que podría estar cercano a un iPad o puede estar cercano a un maxilibro, pero está justo en medio. Y este formato también le permite ser algo con lo que jugar, ¿no? Se vuelve un juguete este libro y eso es muy bonito. Entonces te diría que hasta en este guardián las cosas han sido distintas. Naturales sí, porque los derechos de las infancias es algo que existe, es algo que nos responsabiliza, sobre todo a las personas adultas. Y a la distancia yo lo único que te diría es que estoy muy contenta. Fíjate que llego al Guardián de los quesos con mucha emoción, con mucha tranquilidad y con mucha esperanza de que la gente que lo lea lo reciba de una manera grata. Pero llego en paz y con ganas de seguir, ¿no? De seguir chambeando por las infancias. Te lo preguntaba precisamente porque es conocido el trabajo que has tenido como activista, como generadora además de esta conciencia, de esta apertura. Y, pues bueno, es de reconocerse, Gina. Además, como lo decías, el libro se convierte en algo dinámico, pues, porque bueno, si bien vamos acompañando esta aventura del gato tigre, de sus familias o cómo nos va mostrando el entorno de familias con las que convive, también hay un espacio para que cada uno de los lectores, hablando de estas infancias, pues pueda dibujar a su familia, pues porque como bien lo dice aquí, cada familia es única, ¿no? Cada familia puede estar integrada por distintos integrantes, por distintos familiares, a veces incluso por amigos, a veces por, si es con los abuelitos, si es con un solo papá, si es con dos papás, si es con dos mamás. O sea, aquí también creo que los niños o quienes lo lean, o quienes sean partícipes de esta lectura, pueden también darse cuenta de cómo su familia es parte de la diversidad. Totalmente, totalmente. Totalmente, y ¿sabes qué también? Como ver toda la posibilidad, o sea, como todo el crisol de personas que somos en el mundo, con más tranquilidad, ¿no? Como no tomarnos todo tan en serio, y yo a veces pienso por qué la gente se enoja cuando ve una E escrita, una E no mata, una E no hace daño, y sí puede complementar, incluir, facilitar tantas conversaciones. Entonces, mira, yo soy una defensora profunda de la ternura radical, sí, soy una persona muy cursi, sí, soy una persona que acciona desde el amor en el día a día, y construyo también vínculos, y chambas, y todo lo que me rodea a partir de ahí. Y yo digo, bueno, es que en un mundo tan, tan precarizado como el nuestro, tan, tan maltratado, tan magullado, es una posible salida, ¿por qué no lo intentamos? Y vemos qué pasa, sin ser naif, ¿no? No dejo entender la complejidad del mundo, pero por lo menos en corto poder hacer esos cambios significativos, creo que vale la pena. Claro, la E, agregarle la E a los pronombres no es lo que hace daño, lo que hace daño son las intenciones que hay detrás, la discriminación, la carga que viene de muchas personas al reaccionar ante el cambio de una letra. Es eso lo que hay que revisar, lo que hay que checar, y lo que pedimos que pueda ser neutralizado, y que pueda ser también incluido en el respeto, en esa manera de pensar. Es vital, es vital que hagamos esa construcción, ese cambio, y bueno, esto también es una invitación en la reflexión. Claro, así es que todas, todos y todes, a comprar este libro, se puede adquirir de manera física, que está muy bonito, las ilustraciones, todo lo que sucede, y también lo que hablábamos un poco, que sea esta apertura a la comunicación, a veces entre padres e hijos, y realizarlo tal vez en uno de estos espacios que son como Orión Kids y La Moraleja, en los que además de tener el libro a la venta, se puede generar una experiencia dinámica, que pueda ser de recepción, de comunicación, de que puedan convivir a través de esta historia los papás con los hijos, y tener este aprendizaje, los papás de los hijos. Sí, totalmente, fíjate que Yolanda Segura, una escritora colombiana, tiene una frase que me parece increíble, y es que esa lectura con tu hija, con tu sobrina, con cualquier persona que tú cuides, es el triángulo perfecto, ese momento en el que conviven el libro, la historia, el eniñe y quien está leyendo, y ese triángulo perfecto vale toda la pena regresar a él las veces que sea necesario. Así es, y bueno, al tratarse de un libro para niños, para infancias, pues sucede mucho eso, ¿no? Creo que tenemos un libro y los niños lo van leyendo, lo vuelven a leer, lo tienen como casi un material de estudio para ellos, porque les atraen los dibujos, les atrae a lo mejor una página, la vuelven a ver, la contemplan con mayor detalle, y creo que entonces este libro puede ser este cimiento que muchas, muchas, muchos, muchos necesitamos. Sí, y pongan atención en el título, van a descubrir por qué se llama El Guardián de los Quesos, casi llegando al final, y por qué no se llamó A veces, y también, otra cosa es que no aparece ningún ratón, así que bueno, espero que lo disfruten mucho. Ahí está, hay mucho que ver y mucho que encontrar en este texto. Gina, te agradezco el tiempo. A ti, muchas gracias. Y con las puertas abiertas aquí para lo que podamos ayudar a difundir, ayudar a conocer, a dar a conocer, y sobre todo ser parte de esta aventura que tú misma has iniciado como este gato tigre. Ay, muchas gracias, y gracias por tu tiempo y por los cambios y todo, eres lo máximo. Feliz Navidad. Que la pases muy bien, y bueno, además, aprovechando, puede ser también muy buen regalo de Navidad, no den el roperazo, no den cosas que ni siquiera se utilicen, o un niño no haya que siquiera pedido o imaginado. Creo que este libro pudiera ser excelente regalo, hablando de fechas navideñas, Reyes, por cualquier momento, la verdad es que es un regalo que hablábamos, se queda para siempre en la vida. Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras. Te mando un besote. Estés muy bien, bonito día. Chao, chao. Bye, igual, bye. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.